El presidente de la firma encuestadora Herrera y asociados, José Herrera, compartió con nosotros en el café de Diario 55, en relación a los aspirantes a la presidencia de la república, indicó que todo el mundo piensa que está en primer lugar y es el mejor. Y lo que sale muy mal dicen que se vende, la encuesta. Según la encuesta, en la provincia de Santiago y el municipio como tal, Domínguez Brito no llega a un 1%. El trabajo se llevó a cabo durante el pasado viernes, sábado y domingo. Ahí estamos viendo ya los gráficos. Ahí está la próxima página. La muestra fue de 819 entrevistas. Lo tenemos por aquí. Eso se tomó un 95% de confianza, un 95% de confianza. Eso nos da un margen de error, por aquí lo tenemos, de 3.42, que está muy bien. Sostuvo además que el municipio de Santiago tiene alrededor de un millón de electores. En el tiempo que venimos haciendo esto, Santiago no estaba más del 5% de los resultados nacionales. Ahora no, ya es un referente como provincia y como municipio esta carrera. ¿Solamente lo presidencial también te va a otro aspecto? Medimos los partidos, que eso es una de las partes muy importantes. Lo que tiene que ver la parte presidencial, lo que tiene que ver con lo municipal. En este caso medimos también la gestión, tanto del presidente como del alcalde de Santiago. Gracias por ver el video.